Ok, buenas tardes, nosotros somos el equipo 1, les vamos a hablar sobre el Sorted Blood y pues el equipo está conformado por Luis Alonso Vázquez Suárez y su servidor. Dale por favor Alonso. Ok, este es el artículo que les vamos a platicar. Es el diagnóstico del síndrome del X frágil por Sorted Blood usando quimio-luminiscencia. Dale por favor. Y bueno, como introducción tenemos que el Sorted Blood es una técnica laboratoria utilizada para detectar una secuencia específica de DNA en una muestra de sangre o tejido. Si la sonda se une a la membrana, entonces la secuencia de la sonda está presente en la muestra. El Sorted Blood es una forma de analizar las moléculas de DNA. Este protocolo fue desarrollado por Edward Souter. Este, cuando se realiza el Sorted Blood, en primer lugar se separan los distintos fragmentos de DNA de acuerdo al tamaño en un gel o a lo largo de un campo eléctrico. Los fragmentos más grandes migran a la parte superior y los fragmentos más pequeños se van a encontrar en la parte inferior. Cuando se termina de correr el gel, se realiza la transferencia de una membrana. Es como hacer un sándwich, gel, membrana en la parte superior y muchas toallas de papel. Lo que se busca es permitir que una solución haga que el DNA que se encuentra en el gel pase a la membrana. Dale por favor. Ok. Bueno, ¿qué es el síndrome del X frágil? Entendemos que es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria. La enfermedad es causada por un gen específico. Normalmente el gen produce una proteína necesaria para el desarrollo cerebral. Las personas que tienen solamente un cambio en el gen no tienen síntomas del X frágil. Las personas con cambios mayores pueden tener síntomas severos. Los mismos pueden incluir problemas de inteligencia que van desde algunos problemas de aprendizaje hasta la discapacidad intelectual grave. Problemas emocionales y sociales como la agresión a los niños o la timidez en las niñas. Problemas en el habla y en el lenguaje, especialmente entre los adolescentes masculinos. El X frágil no tiene cura. Es posible tratar algunos síntomas con terapia educativa de la conducta o física y algunas medicinas. Y pues es posible tratar los síntomas con terapia educativa. Dale, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de la sección de metodología y resultados. En cuanto a la metodología, se encuentra en primera instancia la extracción de material genético. Para esto se utilizó una método de precipitación en sal, un tris ácido clorídico 10 milimolar y LTA disódico a 1 milimolar a pH de 8.0 a 4 grados Celsius. Posterior, se realizó una digestión enzimática con las enzimas de restricción ECOR-1 y EAG-1. Posterior a ello, se continuó con la electroforesis. El ADN digerido se deja correr en el gel de agarosa. El gel de agarosa es de 0.8%. En presencia con una solución buffer que consta de tris a 89 milimolar, borato a 89 milimolar y EDTA disódico a 2.5 milimolar. Posterior a esto sigue la desnaturalización, neutralización y transferencia. Para desnaturalizar la hebra de ADN, que consiste básicamente en dejar esta hebra de cadena sencilla, se utilizó ácido clorídico a 0.25 milimolar. La membrana utilizada fue de nylon en presencia de hidróxido de sodio al punto cuantropomolar. Y al final de este proceso, se suele utilizar una exposición a luz ultravioleta para estabilizar la unión de estas cadenas de ADN simple con la membrana de nylon. Se utilizaron marcadores de IG, que son para el tripleto expandido de CGN. Estos marcadores se amplificaron por medio de PCR. Y estos marcadores de ADN se marcan con DIG, que se llama digoxigenina. Y la digoxigenina se utiliza para unir al ADN. Y a su vez la digoxigenina está marcada con anticuerpos primarios y secundarios. Para detectar la hebra de ADN, la secuencia de interés. Posteriormente, la membrana se someta a un bufet de prehibridación por 4 horas a 65 grados Celsius. Y se hibrida toda una noche con este bufet de aquí, contenido con los marcadores de IG. Y como resultado, antes de empezar los resultados, quiero explicar tantito la enfermedad para que se entienda un poquito mejor. Y lo que se busca está en el cromosoma X, específicamente en el gen FMR1. En este gen hay una secuencia de citosina guanina-guanina repetida. Que en personas normales o sanas, esta repetición va a ir de 6 a 54 pares de bases. Cuando esta repetición de pares de bases supera los 54 hasta 200 pares de bases, se considera que la variación genética es una pre-mutación. Este tipo de personas todavía no presenta la enfermedad. Y cuando ya hay una cantidad de pares de bases mayor a 200, junto con una metilación, se considera una mutación completa. Y esta ya es considerada una persona con afección. En la electroforesis, si recordamos lo que dijo nuestro compañero Edson, las moléculas de mayor tamaño van a recorrer menos en el gel. Por ende, las moléculas que tengan una mutación completa son las que se van a ver aquí arriba. Y las personas sanas o con genes sanos van a migrar de mayor distancia por ser unas moléculas de menor tamaño. Los resultados 1 y 2, bueno, las columnas 1 y 2 son muestras de pacientes con un genoma sano. Mientras que la 3 corresponde a un paciente... Bueno, todas estas muestras, se me olvidó mencionar, son de pacientes masculinos. Porque en mujeres la electroforesis se ve distinta. Y me parece que tienen que hacer otros métodos moleculares para diagnosticar la enfermedad. El carril 4 ejemplifica una mutación completa. Es decir, que tiene más de 200 pares de bases y metilada. El paciente 5 es una mutación completa y metilada. Pero presenta mosaicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que un mosaicismo es cuando células de la misma persona no comparten el mismo genoma. Entonces, por ende, una persona puede tener, sí, mutaciones completas y metiladas, pero con distinta longitud. Aquí vemos que hay una mancha que recorre una longitud mayor, otra longitud menor y otra más menor. Pero todas las longitudes distintas entran en lo que se diagnostica como una mutación completa y metilada. Este carril muestra una mutación completa, pero sin metilar. Este paciente tiene más de 200 pares de bases, pero no presenta la metilación en el genoma. Este paciente, en especial, no presenta los síntomas a pesar de tener las secuencias de pares de bases mayor a 200. Este paciente presenta dos corridas. Eso significa que tiene una mutación completa. Y otras de sus células tienen una mutación completa, pero parcialmente metilada. El paciente 8 tiene una mutación completa, metilada, que es la que se ve aquí, y otra de este tamaño normal. Este en particular, como era de un paciente prenatal, habían especulado que el mosaicismo se había dado desde etapas muy tempranas de la gestación. Y, este, pues la célula, por eso es que hay como células sanas o con genes normales y con una combinación de, este, de secuencias de una mutación completa y metilada. El carril 10 es una mutación completa, metilada, con mosaicismo. Ah, este, este paciente tiene un mosaicismo que presenta en sus células todos los rangos de de repeticiones que se esperaban ver. Por eso se ven en las tres regiones de mutación completa metilada, mutación completa simetilar y zonas de premutación y genes normales. Por último, el carril 11 representa una mutación completa y parcialmente metilada. Este paciente en especial, no sé por qué, este, lo lo diagnosticaron o lo usaron porque tenía otra condición que era el síndrome de Klinefelter. Y, por último, la muestra 12 pertenece al de una paciente femenina totalmente sana. Si pueden ver, hay dos zonas de corridas. una en la zona de de mutación completa metilada y otra en en las en la zona normal. Y, bueno, es nada más para que conozcan cuáles son las diferencias entre un entre la la corrida que provoca el genoma de una mujer y el de un hombre. Bueno, y como discusión, este, ponla, por favor. Bueno, como discusión, este, en el artículo nos mencionan que recientemente se han realizado varios esfuerzos para simplificar el diagnóstico molecular de el síndrome X frágil mediante el uso de métodos de PCR y, pues también nos mencionan que cada uno de estos tiene deficiencias importantes que han limitado el uso de técnicas de detección. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y, bueno, este, el Souterblot ECO-R1EAG 1 proporciona una útil evaluación del estado de metilación y del mosaicismo. Además que nos, este, presenta datos definitivos sobre los portadores de mutaciones completas. La premutación en hombres se identifica inequívocamente al vincular sus transferencias quimio-luminiscentes con los resultados de sus recogidos a través de la amplificación de PER. Además, el análisis de Souterblot es importante para realizar pruebas fiables de DNA del X frágil porque algunos hombres son mosaicos para una mutación completa y de un alelo de tamaño normal. lo que se buscaba en este artículo era encontrar un método alterno para el diagnóstico de esta enfermedad y optaron por usar la quimio-luminiscencia y en el artículo los mencionan que es una manera más sana y segura ya que se utilizaban creo que anteriormente matrices radioactivos y pues optaron por usar esta técnica en el artículo y dale a la que sigue por favor y pues ya esto sería todo y ahí está la referencia del artículo y Gracias por ver el video.